solamente que eso tiene, sin que yo déficit de ser bueno también, ¿no? Claro, entonces, en nuestra sensibilidad tenemos que el próximo en el Facebook, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Por el lado de Linux, de iOS, Quick, el próximo que tú me has comentado, y por el lado de iOS, de Google, de Mannevers. Bueno, en primer lugar, yo quisiera poner la pregunta, ¿no? Antes de explicar. Bueno, cuando hay problemas, cuando hay problemas en el centro de la computadora, se necesita darle soluciones rápidas, ¿no? Darles soluciones rápidas y no tanto, digamos, esperar a que mete el dedo, como se dice, ¿no? A trabajar con pantallas negras, abriendo cosas con mayor facilidad de poder hacer trabajar. ¿No? Es igual que si tú, por ejemplo, por eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Que existe una plancha donde ya tiene control y todo, para qué va a utilizar la otra de carbono, o a querer desarmarla. En realidad, pues, con mucha facilidad de trabajar algo práctico, ¿no? Y eso es lo que te permite Windows. Con respecto a la seguridad, yo creo que se manejan todas las cosas encriptadas, ¿no? Que tiene el Internet Information Server, que es un servidor interno que puede servir como una red interna que se puede simular con mucha facilidad el manejo de información dentro de la empresa, ¿no? Y entonces, existe toda una gama de aplicaciones que ya vienen encriptadas dentro del sistema operativo y que te permite manejar con facilidad. Ok. Entonces, en Linux y en Windows, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Simplemente es la forma de cómo nos podemos operar. De pronto, en Windows es un poco más amigable, más rápido, más a la mano, ¿verdad? Porque ahí usamos toda la mano en el uso del bastón, ¿cierto? Porque en Linux hay un poquito más de agitación, chicos, diversos, ¿no es cierto? Para poder usar todos los dedos y decir el discurso, ¿verdad? Muy bien. Pero yo también, como lo falo con, como otros colegas, ellos me dicen de que yo debería tener en mi empresa una solución híbrida. De repente, tener algo de Windows y tener algo de Linux. No sé, ser propietario libre de la vez. No sé cómo explicar eso. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, en principio no hay ningún problema que los dos sistemas operativos coincidan entre una red. Por ejemplo, uno de los softwares más usados para poder compartir archivos y directorios entre un Windows y un Linux, desde el Linux, es un servidor conocido como Zamba. Con ese software uno puede compartir archivos, puede compartir también unidades, como por ejemplo, que puede compartir directorios, puede compartir discos, puede compartir lectoras, cintas magnéticas, etc. Puede compartir impresoras, por ejemplo. Entonces, esto significa que un usuario en Windows puede tranquilamente imprimir en un print server de Linux, o también significa que puede almacenar, un usuario en Windows puede almacenar.